Lavar, compartir pantalla. Vamos a compartir. Bueno, tenemos bastantes ejercicios. Son bastantes preliminares para hacer. A ver, un momentito. Muy bien, son dos listas, ¿no? Vamos a hacer, vamos a tratar de cubrir todo, la mayoría de ejercicios de estos problemas, ¿ya? Buenos días, buenos días. Ok. Muy bien, vamos a comenzar con este problema número uno. En la otra sección hice los problemas pares. Entonces, en esta sección voy a hacer los problemas pares, ¿ya? Para que tengan casi todos los ejercicios posibles, ¿no? Muy bien, vamos a comenzar con los pares. Ya, estos primeros problemas más que todo son para ejercitar y recordar los sentidos básicos, ¿no? Y de poco a poco ya entrenarse para los ejercicios más difíciles. Entonces, 1.2 dice, mi integral de 1 es la red cuadrada de x diferencial de x. Aquí viene ese integral. Entonces, esto lo puedo escribir así. La red cuadrada de x es x a la 1 medio diferencial de x. Esta expresión la puedo pasar arriba, en el numerador. Es decir, que esto es x a la menos 1 medio diferencial de x. Y la integral de él es x. Le aumento una unidad de esta expresión. Es 1 medio entre 1 medio más la constante. ¿Y qué pasa si esta fracción pasa arriba? Sería dos veces. Y x en 1 medio es la red cuadrada de x más la constante. Y eso sería todo. Repito, lo que acabo de hacer es, más que todo, aplicar esta propiedad. Mi integral de x a la n diferencial de x a que es igual. Es x a la n más 1. Entre n más 1. Y como estamos acá integrando indefinidamente, más la constante integración. En este punto, justamente, el n es menos 1 medio. Sería menos 1 medio más 1. 1 menos 1 medio. El parado es 1 medio. Aquí está. Y este exponente va a pasar también en la unidad menor. Como lo ven en la formulita, ¿no? Y apliqué y salió de eso, ¿no? Nada más. Ok. A ver, vamos a hacer otro ejercicio. Un par de ejercicios más. Este problema es uno, ¿eh? Un par de ítems. 1.4 me piden la integral de x más 2 al cuadrado diferencial de x. Bueno, hay que recordar productos notables. x más 2 al cuadrado es x al cuadrado más el doble del primero por segundo sería 4x. Más 2 al cuadrado 4. Y acá por el diferencial de x. La integral de x al cuadrado. Aplicando esta... Bueno, o esto lo puedes escribir así, ¿no? Si no lo ven tan directo, lo puedes escribir que esta integral se reparte a cada término. Es decir, que esta es la integral de x al cuadrado diferencial de x. Más la integral de 4x diferencial de x. Más la integral de 4 diferencial de x. Y esta expresión se puede escribir de esta forma, ¿no? Bueno, lo que hace mantiene. Este 4 por propiedad de integrales puede salir. Que ya 4 es la integral de x diferencial de x. Bueno, también este 4, esta constante puede salir. Y lo que nosotros hacemos es simplemente integrar a cada término. Aplicando esta formulita, ¿no? La integral de x al cuadrado es x al cubo entre 3. Porque se aumenta una unidad al exponente. Y ese exponente, el nuevo exponente, se pasa a dividir. Más quién. Debería ser más la constante de integración. Pero cada término tiene una constante. Suma de constantes, constantes. Lo voy a poner al final. Para no complicarme la vida con las constantes. Que no deberían hacer ello, ¿no? Sería 4. Aquí hay un 1. Aunque no se note, pero hay un 1. N es igual a 1. No aplicando la formulita. Sería x al cuadrado entre 2. Más 4. La integral de... Bueno, acá es... El diferencial de x es x, ¿no? Es como la integral de 1. La integral de 1 es x. Por eso que es 4x. Y al final, no se olviden las constantes. Si se puede simplificar algo más, se simplifica. Es x al cubo entre 3. Aquí 4x cuadrado entre 2. 2x al cuadrado. Más 4x. Más la constante. Y ahí sería todo. Bueno, tenemos un ejercicio... Una más. 1.6. Sería la integral de x menos 2 al cuadrado. Sobre la red cuadrada de x. Diferencial de x. Ya. Ok. Entonces, ¿qué hacemos en esta oportunidad? Bueno, vamos a quitar productos notables. Lo de arriba. x menos 2 al cuadrado. Eso es x al cuadrado. Menos 4x más 4. La red cuadrada de x es x a la 1 medio. Y acá sería cuestión de dividir. Bueno, este... Esta red cuadrada de x o x a la 1 medio afecta cada término. Voy a dividir. x al cuadrado entre x a la 1 medio. Cuando tengo la misma base, escribo esa base y se restan los exponentes. 2 menos 1 medio. Operamos y sale 3 medios. Bueno, este menos 4 queda acompañado. Y la división de x a la... Entre x a la 1 medio, ¿cuánto sería? A ver. Repito. La división entre x y x a la 1 medio, ¿cuánto sería? Acá hay un exponente. No se nota por ahí en 1. Sería la resta 1 menos 1 medio es 1 medio. Acá hay un 4. Pero ahí arriba, si yo vio el 4, te quedaría arriba 1, ¿no? Porque es 4 entre x a la 1 medio. El 4 ya está. Te quedaría 1 entre x a la 1 medio. Aplicando leyes exponentes, esto se puede escribir como x a la 1 menos 1 medio. Y lo que haría simplemente es integrar, ¿no? Puedo integrar directamente con todo o aplicando la integral a cada uno de los términos, como dice en el ejemplo anterior. Quizás en esta parte lo haría de forma directa. La integral de x a la 3 medios es x a la 5 medios, porque acá se aumenta una unidad. 3 medios más 1, 5 medios. Ese nuevo exponente, recuerden, va para la parte inferior. Menos 4 veces 10. Aquí el exponente es 1 medio. Sería x a la 3 medios entre ese nuevo exponente. 3 medios. Más 4 por... Menos 1 medio. Le sumo una unidad. 1 menos 1 medio, 1 medio. Ese nuevo exponente, lo paso a dividir. Y no se olviden la constante integración. Eso es primordial. Bueno, de ahí simplifican y se acabó, ¿no? Muy bien, chicos. Eso sería... ¿Por qué la integral de 1 es x más c? Muy bien. A ver. Ya. Ok. Ya. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? A ver. No. Bueno, en un momento quizás ustedes pueden decir, Profe, pero lo que está haciendo, ¿cómo sé que es correcto, no? Porque quizás me puedo equivocar algo. Una forma de corroborar es lo siguiente. Digamos, en el problema 1.4 me salió esta función, que está aquí en la parte derecha. ¿Ok? ¿Qué pasa si lo derivo? Si lo derivo, debería darme lo que me piden integrar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, la derivada de x al cubo, derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, entre 3x al cuadrado. Aquí está. Derivada de 2x al cuadrado, 4x. Aquí está. Derivada de 4x, 4. Aquí está. Y esa sería la función. Ahí. Una forma de recordar. Por ejemplo, uno me pregunta, Profe, ¿por qué la derivada de... De la integral de 1 es x más c? ¿Por qué la integral de 1 es x más c? ¿Por qué? Bueno, este 1 lo puedo escribir como x a la 0, ¿no? Y aplicando la formulita, ¿qué tendría aquí? Se tiene que aumentar una unidad. 0 más 1, aquí el exponente es 1 y más la constante. Y es lo que recibe. Nada más. Y lo puedes verificar. La derivada de x, 1. Derivada de una constante es 0. Hasta que cae 1. Con los dos lados. No sé si alguien tiene alguna duda. ¿Hasta aquí todo bien en estos tres ejercicios? Sí, profesor. Todo claro. Ya. Ya, muy bien. Samir, ¿sí? ¿Algún comentario? Profesor, sí, buenos días. Disculpe, una consulta. Por ejemplo, en el 1.4, ya está bien que lo desarrollemos. Necesariamente es desarrollarlo del cuadrado. Por ejemplo, yo también utilicé el método de sustitución ahí. Cuando es muy pequeño, sí es posible. Pero si fuera un número grande, digo, sí, podría utilizar la otra también. El método de sustitución es el 1.4. Claro. Efectivamente. En el 1.4, otra forma de hacerlo es por sustitución. Pero en este caso no lo vi necesario como tú mismo lo mencionas porque se elevó al cuadrado. Pero justamente eso me parece que vamos a encontrarlo más adelante en estos ejercicios. Por ejemplo, acá es x al cuadrado más 1 a la octava. Aquí ni de a golpes voy a elevarlo a la octava, ¿no? Ahí tengo que buscar un método de sustitución para hacerlo más sencillo el cálculo, ¿no? Tampoco acá lo voy a elevar a la 50, como mencionas, ¿no? O sea, voy a tratar de simplificarme en la vida. Como aquí, como tú mismo lo has dicho, este elevado al cuadrado y sí lo puedo elevar, no hay problema, y lo puedo integrar y ya. No es necesario aplicar sustitución, pero también es otro camino, ¿no? Es válido también. Ok. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Está bien, está que se adelante en el tema. Muy bien, ¿no? Ok, chicos. Entonces, ya hemos hecho los pares. Ahora vamos al otro ejercicio. También vamos a hacer los pares. ¿Ok? Porque si hacemos todos los ejercicios, aunque ya está en el otro, ya lo tengo. Así que se los voy a pasar como en las prácticas pasadas, ¿no? En el padeo. Ok. Ahora. Muy bien, vamos con los pares. Ya, vamos justamente con el ejercicio que comentaba su compañero. Bueno, ¿cómo resuelvo la integral de x al cuadrado más 10 a la 50 por 12x diferencial x? Ya. A ver, este tipo de ejercicios ya están preestablecidos aplicar una técnica, ¿no? En este caso la técnica es el método de sustitución algebraica o el método de cambio de variable, que uno lo llama. Ahora, usualmente uno le da el cambio de variable a aquella función que está un poco complicada desarrollarla. Por ejemplo, el x cuadrado más 1, x cuadrado más 10, en el valor de 50, está súper complicado. Entonces, lo que debería ser el cambio de variable es x cuadrado más 10. ¿Ok? Eso tendría que ser el cambio. Pero muy aparte de que él sea el cambio, hay otra forma también de verificar o de notar que está bien que sea este cambio. ¿Por qué? Que muy aparte que debe estar la función, que debe estar también su derivada, o alguna forma, o alguna variante de su derivada. Por ejemplo, si yo digo que es el cambio, ¿quién es la derivada? Bueno, la derivada es 2x. Pero miren, cosa de la vida, acá está el 2x acompañando. Entonces, justamente voy a ese punto. Para aplicar el método de sustitución algebraica, debo buscar una función que esté un poco complicada, tediosa, resumirla. Esa idea. Y, para cobrar ello, calculo su derivada, y su derivada por ahí debe estar, que en este caso está hasta ahí. Entonces, ya, ya, ya debo aplicar ese dato. Vamos, muchachos. Ese es el... Pregunta. ¿Y si no estuviera 2x, y solo estuviera x, entonces lo multiplico por 2, y lo divido entre 2? Excelente. O... Sí. ¿Sí? ¿Será así? Por eso en algún momento les decía, puede estar la función su derivada, o una variante de ella, ¿no? Puede ser quizás acá 3x, 4x, no sé, 20x. La idea es que aparezca un x, lo variable, porque la constante no lo puede manejar, como dice su compañera, multiplico por 2 entre 2, y ya lo tengo, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias. Gracias. Ok. Vamos, entonces, chicos. En esta oportunidad, si sale, si no, no sé, se acopla todo, se podría decir, ¿no? Es decir, que el u es x cuadrado más 10, entonces, el diferencial de u, ¿qué va a ser igual? Es la derivada de esta función, que es 2x, por el diferencial de x. Ok. En general, es así, ¿no? U igual a f de x, el diferencial de u, es la derivada de la función, por el diferencial de u. Es esta función. Ese es el, el truquito, ¿no? Ok, chicos, tenemos suerte en la vida. Aquí aparece 2x, y acá aparece 2x. Entonces, simplemente, reemplazo. Bueno, eso lo voy a llamar un día. El a que sería igual, sería la integral, de x cuadrado más 10 es el u, u a la 50, por 2x diferencial de x, diferencial de u. Ah, pero esta parte es la integral, que uno lo maneja, en varias oportunidades, lo acabo de hacer, ¿no? Entonces, u a la 51, se aumenta una unidad de la exponente, entre 51, más la constante. ¿Qué obtendría aquí? ¿Cuánto es el valor de u? El u es x cuadrado, más 10, elevado a la 51, entre 51, más la constante. Y, se acabó para este. Se termina. Vamos con otro. El 2.4. 2.4, ¿cómo sería? A ver, me piden de integral, ahora lo voy a amar un b, ¿no? De 8x al cuadrado, 13x al cubo, menos 1, a la 16. La parte tediosa, acá, referente, es eso, elevado a la 16, ¿no? Esa expresión, elevado a la 16. Entonces, muy en el fondo, el problema ya me está sugiriendo, que esto debe ser el cambio. Si él le digo que es el cambio, que es el u, igual a 13x al cubo, menos 1, ¿qué obtengo? El diferencial, digo que va a ser igual. Derivada de 13x al cubo, este 3 pasa a multiplicar, sería 9x al cuadrado, el u no se va, y acá te queda diferencial x. Bueno, en esta oportunidad, quizás no lo tengo, de forma clara, como lo, como está el ejercicio, que acá es un 8. Pero, la idea es obtener, el x cuadrado, por diferencial x. La constante, se puede arreglar, ¿no? Este 9 lo puedo subir, sería, diferencial de u entre 9, igual a x cuadrado, por diferencial x. Entonces, la expresión, ve que es igual. Esta expresión, lo dejo al inicio, 3x al cubo, menos 1, vale a 16, aquí pongo, 8x al cuadrado, diferencial de u. Lo acomodo convenientemente. Entonces, esta expresión, está aquí, lo reemplazo. Recuerden también, que cuando hacen un cambio de variable, digamos, todo está en término de x, lo paso en términos de u. Entonces, todo debe quedar en u. Por ahí no debe aparecer ningún x ya, todo en términos de u, por si acaso. ¿Ok? Vamos. Entonces, esto sería la integral de 3x al cubo, menos 1, esto es u. u a la 16, por 8, y x al cuadrado, diferencial de x entre, diferencial de 1, entre 9. Este 8 y este 9, salen, 8 novenos, y te quería la integral de u a la 16, diferencial de 1. Sale el 8 y 9, porque es una casta. y bueno, aplico la reglita. ¿Cuál es la reglita? Acá es, aumento en unidad, u a la 17, entre 17, más una constante. Y bueno, acá reemplazan, 9 por 17, y el u, es, 3x al cubo, más, menos 1, a la 17, y más la constante integración. Y se acabó. A ver, creo que alguien tenía un comentario. Ok. ¿Todo está bien? ¿Todo claro? ¿Se entendió? Sí, sí, por caso. Ok, ok, ya. Vamos con el 2 puntos, a ver, ok, vamos con el 2.6 y el 2.8, y pasamos al, al, al tercero, ya, el problema 3. Estamos recibiendo, recién el segundo teléfono. Ok, vamos. Vamos al 2.6 y 2.8. 2.6. El 2.6 es un ejercicio que es súper clásico, ¿no? Entonces, tengo que decir que, ya uno lo tiene. ¿Quién no, qué profesor no ha evaluado un ejercicio de este tipo? ¿Qué profesor no ha hecho este ejercicio alguna vez en su clase, no? Bueno, eh, quizás acá ya no se ve tan evidente como la ejercicio anterior que aparecía las potencias, ¿no? Ya uno, uno más o menos entendía de que si acá aparte está la 50, la 30, ya lo que está dentro de la base ya es la función, Es el cambio variable. Pero, aquí ya no hay potencia, pero deben recordar cuál es el otro comentario que les dije. Debe aparecer una función y algo similar o si es posible la misma derivada de esa función. Quizás multiplicado por una constante, qué sé yo, pero una variante. Entonces, lo voy a acomodar ella para que te des cuenta. Aquí le pongo como el logaritmo neperiano de X y acá es entre X y le pongo por uno sobre X diferencial de X. Pero, te recuerdas que si la, si el logaritmo de X y para el cambio de variable, ¿quién es su derivada? Uno entre X. Aquí está. Ah, ahí está. ¿Quién es el U? El U sería el logaritmo neperiano de X y el diferencial de U sería la derivada de X que es uno sobre X diferencial de X. Entonces, todo está correcto. Esta expresión está justo aquí en el final. Ya lo acomodé. Entonces, ¿quién sería el U? Sería la integral de U por el diferencial de U. Bueno, integrando sería U al cuadrado entre 2 más la cuenta. Y en ese U es el logaritmo neperiano de U al cuadrado entre 2 más la cuenta. Y se termina ese primer U. Ok. Vamos con otro. Con una más. 2.8 Ya. El 2.8 A ver, lo vemos también. Esto es la integral del logaritmo neperiano de X más 2 entre 2 X más 4 diferencial de X. Ya. En este problema podría decir que es el mismo ejercicio del anterior. es muy pero muy muy similar. Para que sea muy muy en el fondo casi el mismo el Db de X más 2 tendría que ser X. Repito, el Db de X más 2 tendría que ser X. Entonces, hago ese cambio variable. Un poco inocente pero es el cambio. Lo voy a llamar U igual a X más 2. Y aquí ¿qué hacemos? El diferencial de X es igual. Derivada de X 1 derivada de 2 0 sería 1 por el diferencial de X. O sea, el diferencial de U es igual al diferencial de X. Vamos, muchachos, todo en términos de 1 ya no debe estar en términos de X. Entonces, acá tengo que este es el Y. Este es el integral del logaritmo neutrino de X más 2 que es el U. Aquí tengo 2X más 4. Bueno, me da curiosidad porque acá hay un factor 2 sería 2 por X más 2 diferencial de X que es el diferencial de U. Hay algunos que lo dejan así y dicen ah, como X más 2 es como una constante sale y ahí malograron. Recuerden que toda esta parte debe estar en términos de U. El que falta es esta expresión. Pero X más 2 acá lo tengo. Es U. Lo reemplazo sería el integral del logaritmo neutrino de U diferencial de U entre 2 veces U. Ese 2 puede salir sobre 1 medio del integral del logaritmo neutrino de U entre U diferencial de U. Pero esa es la integral que hicimos hace poco. Logaritmo neutrino de X entre 30 y diferencial de U. Ahí está. Ese es la integral. Entonces, ¿qué sería igual? Sería lo mismo de aquí pero por un medio, ¿no? Sería logaritmo neutrino pero en este caso es U. Logaritmo neutrino al cuadrado de U. Entre un medio acá sería entre 4 más la constante más la constante entre 2. Pero recuerda que el U que es igual es X más 2. Reemplazamos sería el logaritmo neutrino de X más 2 al cuadrado entre 4 más la constante. Y ahí sí termino. Ok, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Todo bien? ¿Alguna consulta? ¿Duro? Profesor, una consulta. Sí. ¿Se halla al cuadrado o al cubo? Porque la U baja como a... Estoy dudando ahí. En la última parte. ¿Aquí? Sí, profesor. Ya. Esto, esta problemilla es lo mismo de aquí pero el deber de el deber de X es U. Entonces, si acá saldría logaritmo neutrino al cuadrado de X acá sería logaritmo neutrino al cuadrado de U. Esta parte. Aquí debería ser entre 2 pero como estoy dividiendo todo entre 2 porque acá es un medio es entre 4. Aquí es la constante pero entre 2 no está teniendo. Y el 1 lo reemplazo en esta parte que es aquí nada más. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, profesor. A ver, sí. Gracias. Entonces, ya hemos dado por terminado el problema número 2. Vamos ahora al problema número 3. todavía recién estamos haciendo la primera lista falta la otra que tiene más ejercicio. Ahora vamos con los pares, ¿eh? Sigamos con los pares. Pegar acá y con los pares. Ok, vamos con los pares. Ya. Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me parece que en esta parte también tenemos más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo. La integración por sustitución, ¿no? La primera integral es 4x al cubo entre x a la cuarta más 1 al cuadrado diferencial de x. Bueno, como repito, debo ver la función y su derivada. Más o menos por experiencia yo digo que el cambio de variable o la función es x a la cuarta más 1, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de derivar ¿qué obtengo acá? Derivada de x a la cuarta o a 3x al cubo derivada de 1 0 por el diferencial de x. Pero mira qué cosas de la vida, ¿no? Esta expresión está justamente acá arriba. Simplemente reemplazo. Este integral que le llamo a a que se va a ser igual. Sería a la integral de 4x al cubo al diferencial de x es el diferencial de 1. El x a la cuarta más 1 es el u u al cuadrado. Así como está no lo puedo integrar tan rápido. Este término que está en el denominador paso al numerador por la ley de exponentes se escribe como u a la menos 2 y ya tiene la forma clásica. ¿Qué hago con este exponente? Tengo que sumarlo en unidad sería menos 1 hay que sumarlo en unidad y ese exponente lo escribo aquí más la constante pero ¿quién es el u? Es x a la cuarta más 1 a la menos 1 y acá hay un menos entre menos 1 más la constante. Si quieres lo puedes acomodar un poquito más acá hay un menos esta expresión pasaría a dividir sería 1 entre x a la cuarta más 1 y más la constante. Es lo mismo que lo del anterior. Disculpe ¿qué pasó? Y se acabó este problema 3.4 ¿Cómo sería el 3.4? Ya la primera impresión que uno tiene es que horrible la el o sea se ve muy pero muy complicado ¿no? No parece que va a salir x a la 3.5 seno cuadrado ¿no? Está muy pero muy complicado ¿cómo podría resolverlo? Bueno tienes que tomar una función con tal que la con tal que esa función esté acompañada por su derivada ¿no? Quizás no se ve tan rápido pero la función que aquí la que está más se está complicando es el seno cuadrado por x a la 3.5 menos 1 entonces me voy a concentrar en lo que está dentro de la función trigonométrica o sea el x a la 3.5 menos 1 voy a decir que ese sea el cambio de variable si u es igual a x a la 3.5 menos 1 ¿quién sería el diferencial de u? El diferencial de u este 3.5 pasa a multiplicar y el exponente disminuye la 3.5 menos 1 1.5 derivada de menos 1 0 por el diferencial de u pero esto ¿cómo lo puedo escribir? este 3.5 si lo paso al otro miembro sería 2.5 porque cambia el orden y este x a la 1.5 es la risa cuadrada de x por el diferencial de u y ya está ¿por qué? porque acá tengo la risa cuadrada de x y aquí el diferencial de x juntando esos términos tengo este diferencial entonces ¿cómo se escribiría esta integral? b sería la integral del seno al cuadrado de la expresión que está acá adentro que es el u risa cuadrada de x diferencial de x ya lo acabo de obtener que es 2 tercios por diferencial u ese 2 tercios sale sería la integral del seno al cuadrado de u diferencial u muy bien chicos en esta parte sería cuestión de calcular la integral del seno al cuadrado eso lo voy a hacer aparte o sea ¿cómo integramos el seno al cuadrado de u diferencial u? bueno nosotros sabemos que la integral del seno es menos coseno y la integral del coseno es ceno pero la integral del seno al cuadrado no para ello debemos recordar algunas propiedades de trigonometría por ejemplo la famosa identidad trigonométrica seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1 que además debemos recordar que el coseno al cuadrado de u menos el seno al cuadrado de u es dos veces no disculpe es coseno de dos veces u por coseno del doble ¿no? ¿qué pasa si restamos? si restamos se va después ¿cómo voy a restar seno al cuadrado menos menos seno al cuadrado sería dos veces el seno al cuadrado de u y te quedaría 1 menos coseno de dos o sea por trigonometría debemos recordar que el seno al cuadrado de un ángulo a que es igual es 1 menos coseno de dos u entre dos esa es por trigonometría eso lo reemplazo es acá arriba sería la integral de un medio o bueno ¿cierto? de uno menos coseno de dos u entre dos diferenciales ok y lo de aquí esto todavía esto todavía esta parte esto lo voy a restar ¿no? de energía y lo de aquí bueno vamos a recordarlo el dos divide a cada tendencia sería la integral de un medio menos el coseno de dos u entre dos diferencial de u a ver lo voy a repartir a cada uno sería la integral de un medio del diferencial de u menos un medio del integral del coseno de dos u diferencial de u ¿cuánto es la integral de un medio? la integral de un medio si fuera la integral con respecto a x sería x medios pero como acá es u sería u medio debería ser más una constante pero acá también va a generar una constante constante más constante más constante mejor lo pongo al final y me evito de ello pero ¿cuánto es la integral de la otra parte? la integral del coseno tú sabes que la integral del coseno de x es el seno de x pero otra cosa es decir la integral del coseno de dos x o de tres x pero debemos recordar que la integral del coseno de una constante multiplicado por un x diferencial x es igual la integral del coseno es el seno sería el seno de k por x entre la constante y más la constante sería de esa forma ¿cómo lo pueden comprobar? derivando ¿cuánto es la derivada del seno del seno de k por x? derivada del seno de k por x es el coseno de k por x pero por la integración por cadena derivada de k por x es k con este k se cancela y te cae este coseno ok entonces la integral del coseno de dos u según esta regla sería el seno de dos u y en este caso la constante que acompaña es el k que es dos entre dos y más la constante integración o sea al final sale un medio menos el seno de dos u entre cuatro más la constante no era tan rápido la integral de seno cuadrado tengo esa expresión todo esto lo voy a reemplazar aquí la integral de lo que acabo de tener es lo que está ahí en esa parte y todo esto multiplicado por dos bueno acá la constante afuera voy a ver y si no es la constante muy bien hay que operar un poquito dos entre dos se va te queda a tres abajo y el u ¿a qué es igual? el u según lo que hemos hecho al principio es x a la tres medios menos uno o sea sería aquí para un momento más abajo acá sería x x a la tres medios menos el seno menos el seno dos veces u multiplica esto por dos dos x a la tres medios menos dos entre cuatro y la constante por dos tercios dos tercios por la constante ok chicos me parece que me he demorado un poco porque la ejecución no era tan fácil chicos creo que voy a tomar más bien otra lista porque si no no llegamos ya voy a hacer las once y la otra lista tiene casi el doble de ejercicio ok chicos ¿qué tal? ¿alguna duda? sí profesor todo claro ya muy bien por favor yo por si acaso en la otra en la otra sección he hecho los impares también el 3.6 así que ahí tiene ya voy a hacer la otra lista porque si no no llegamos chicos no llegamos a la todo lo que tenemos que pedir un día de la lista número dos la otra lista es más grande todavía ok hay ejercicios acá que son un poquito más fáciles el problema aquí el más difícil es el uno y es el último los demás ejercicios no son tan difíciles a ver vamos a hacer el problema uno porque es distinto a los que han hecho lo que hemos hecho en la primera lista es justamente la integración por integrales impropias integrales impropias ya vamos a hacer acá los pares ojalá que cubramos todos los pares porque aquí también es un poco extenso los ejercicios no son tan tan cortos como los otros como los primeros ya vamos a hacer los pares vamos a comenzar con el 1.2 ya ok ese tipo de ejercicios el integral de menos infinito infinito de 2x diferencial de x entre x cuadrado más x cuadrado lo puedo escribir de esta forma lo voy a escribir como el límite cuando a tienda más infinito ¿de qué? del integral de menos a a a de 2x diferencial de x entre x al cuadrado más 1 todo al cuadrado jóvenes ¿por qué le escribo de esa forma? imagínate que si a tiene infinito yo reemplazo aquí entre comillas reemplazando acá sería infinito ¿está bien? y acá infinito por un menos menos infinito ahí está como el 1.2 entonces le di esa forma ok chicos aquí lo esencial es calcular la integral sin definida o sea calcular la integral indefinida o sea la integral de 2x diferencial de x entre x cuadrado más 1 al cuadrado esta integral ¿quién es el cambio variable? bueno como acá está el número cuadrado ya intuyo que debe ser él y efectivamente lo lo corroboró al momento popular la derivada de x cuadrado más 1 que es 2x por el diferencial de x que está justamente acompañando a esta integral aquí igualito pero vamos directamente al grano ¿cómo sería esta expresión? me voy a dejar un poquito esta expresión se escribiría como la integral 2x diferencial de x diferencial de 1 x al cuadrado más 1 es u u al cuadrado esto sería la integral de u a la menos 2 diferencial de 1 bueno tiene la forma súper clásica esto es u a la menos 1 porque se suma una unidad a la exponente y ese nuevo exponente se divide más la constante integración y al final esto sería menos u a la menos 1 sería 1 entre u pero ¿quién es el u? x al cuadrado más 1 mala constante ok pero hemos resuelto la integral ¿no? entonces ahora vamos a resolver o vamos a reemplazarlo con lo de arriba ¿no? vamos a reemplazarlo esto que sería igual ya ya tenemos la integral esto sigue siendo el límite cuando a tiene a más finito de qué expresión pero la integral ya la obtengo es un bueno la integral sería menos 1 entre x cuadrado más 1 ya no pongo la constante porque estoy pasando acá a términos de integral definida que va de menos a y esto hay que evaluarlo en a y después en menos a reemplazando en a la primera expresión siempre se reemplaza de arriba abajo si reemplazo en a sería menos 1 entre a cuadrado más 1 ahora menos a acá hay un menos ¿no? menos por menos acá es menos así menos 1 entre cuando es menos a al cuadrado al cuadrado más 1 da lo mismo ok pero acá se cancela ¿no? porque menos por menos más estos términos se van se quería que el límite de a que tiene a más finito de esa expresión bueno tiende a cero ¿no? tiende a cero y bueno eso sería el problema nada más el 1.2 así como el 1.2 en 1.4 en 1.6 son un poquito tediosos ¿no? a ver yo espero que en 1.4 no me quite no me demande mucho tiempo no sé si alguien tiene alguna consulta aquí a ver que hice ya el final ya a ver había calculado la integral de 2x diferencial de x de x cuadrado más 1 cuadrado de esta forma entonces esa expresión lo reemplacé aquí ya no pongo la constante porque es una integral definida y acá pongo de a menos a ¿qué es lo que hago? este a lo reemplazo a toda esta parte esto de aquí menos menos es lo que aquí es menos ahora reemplazo menos a a toda esta parte y eso de aquí ¿por qué resulta lo mismo? porque cuando reemplazo en a o en menos a te da el mismo valor porque es a al cuadrado menos a al cuadrado es lo mismo por el momento de restar se cancelan y que sale 0 el límite de una constante es la misma constante por eso sale 0 ok ¿ahora está claro? ¿qué dicen chicos? muy bien muy bien bacán vamos con otro problema espero que no me demanden mucho que si no pasamos a a otra me falta un par un par a ver 1.4 y 1.6 ¿qué son las 11? 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 ya muy bien a ver 1.4 a ver vamos a ver vamos a ver ¿cómo se trabaja? de menos infinito a 0 lo puedo escribir es integral como el límite cuando a tiende a menos infinito ¿de quién? de a a 0 especial que tiene menos infinito esto es menos infinito y es lo que aparece aquí de e a la menos grados de x y potencial x ok pero ¿qué notamos aquí? antes de resolver esta integral notamos que se supone que x tiene que estar entre otros valores que x está entre 0 y a pero se está diciendo que x es negativo si x es negativo eso implica que el valor absoluto de x es menos x ok eso es lo que permite porque recuerda que el x está en este intervalo o de menos infinito a 0 ya pues es negativo este este valor absoluto se va sería menos x entonces tendríamos que esto se limite cuando a tiene menos infinito del menos infinito menos infinito de qué de la integral de a 0 de e a la x diferencial de x bueno muchachos buenos jóvenes pero ¿qué sabemos? voy a pasarlo aquí sabemos que el límite o la integral de e a la x sigue siendo e a la x sigue siendo la misma función entonces esto lo voy a devolver en 0 y en a ver chicos jóvenes reemplazando si fuera 0 sería e a la 0 menos e a la a alterando un poquito acá a ver este límite cuando a tiene menos infinito e a la 0 es 1 menos e a la a pero e a la a cuando a tiene menos infinito imagínate que a fuera menos 100 que a fuera menos 100 al momento de reemplazar sería acá e a la menos 100 sería 1 sobre e a la 100 este número es pequeñito tiende a 0 como límite me da aproximación y al final este 0 saldría 1 menos 0 saldría 1 y eso sería todo ok chicos que tal se entendió este ejercicio 1.4 alguna duda ¿vale? a ver ¿vale? un momentito un momentito un momentito un momentito está mal un momento pero fue con gusto ya a ver voy a repetirlo voy a repetirlo ok, miren el 1.4 me dicen que hay que integrar esa función de menos infinito a 0, ok este menos infinito lo escribo como un a y le pongo el costado límite que a tiene menos límite, ok ahora, noto lo siguiente que x, porque este x tiene que estar entre este intervalo de a a 0, pero acá me dice que x es negativo, porque es menor que 0 si es negativo el valor absoluto de x tiene que ser menos x necesariamente por la definición de valor absoluto que dieron la primera clase la primera clase entonces, el valor absoluto de x lo reemplazo por menos x menos por menos más x pero tú sabes que el integral lo que debes recordar que el integral de e a la x diferencia de x a que es igual es e a la x bueno, más la constante entonces, el integral de él es e a la x pero como es definida ya no pongo la constante y lo que hago aquí es reemplazar en 0 y en a lo que está acá arriba siempre se reemplaza lo de arriba primero esto aquí para esta parte y en la voy a ver ese es el teorema fundamental del cálculo ok ¿cuánto es e a la 0? 1 e a la lo mantengo aquí y le aplico el límite imagínate e elevado a un número muy grande pero signo negativo es como este es como un 2 ya mismo manéjenlo así 2 2 elevado a la menos 100 es 1 entre 2 a la 100 1 entre 2 a la 100 es un número muy grande 1 entre 2 a la 100 tiende a 0 como acá me hablan de límites de tendencia entonces esto tiende a 0 1 menos 0 1 y nada más ok ¿ahora está más claro? no sé qué opinan a ver qué dicen por ahí ahora sí muy bien entonces hay que seguir ya hay que seguir ya creo que voy a voy a creo que voy a voy a hacer miren recién está el problema 1 ok problema 2 problema 3 problema 4 5 7 y 9 ya son ya son las 11 y 4 ¿no? a ver voy a hacer el problema 2 y voy a seguir con los demás problemas y si alcanza tiempo retomo por lo menos hacer un ejercicio de aquí ¿ya? voy a asegurarme con estos problemas ¿ok? no voy a hacer que después no cubra eso y cuando llegue un ejercicio similar van a ahí sí van a volar ¿eh? ya vamos con el problema 2 ya el problema 2 es un ejercicio que no es no es difícil no es difícil vamos a hacerlo ¿ya? después de problemas difíciles vienen un poquito más sencillos ¿no? ok ya ok vamos a comenzar con los pares vamos a comenzar con el 2.2 ¿qué me dice el 2.2? muy grande está un poquito más chiquito a ver ¿qué estoy comentando? a ver voy a ver el chat ok ya vamos a seguir vamos a seguir ya el 2.2 la integral de 1 a 5 de 1 tercio de f de x menos 2 veces g de x diferencial de x ok ¿esta parte cómo se podía escribir? bueno podría aplicar una propiedad de integrales cuando veo una constante puede salir esa constante la integral y la integral afectará cada término o sea esta integral de 1 a 5 sería del f de x diferencial de x ahora acá aparece el menos 2 sale del integral menos 2 del integral de 1 a 5 de g de x diferencial de x ahí tendría ok pero nos fijamos en los datos fíjense los datos jóvenes ¿qué nos dicen? nos dicen que la integral de 1 a 5 de la función f a ver esto que está aquí de rojo aquí está el dato es 6 simplemente lo reemplazo por 6 menos 2 veces ¿quién? la integral de 1 a 5 de g de x esto lo de celeste está aquí sería 8 menos 2 por 8 y bueno acá es cuestión de multiplicar acá sale 2 acá sale 16 menos 14 y se acabó el 2.4 acá lo puedo hacer el 2.4 voy a basarme de una propiedad la integral de a a b o de a a c de f de x diferencial de x es la integral de a a b f de x diferencial de x más la integral de b a c de f de x diferencial de x siempre cuando o donde a es menor o igual que b y b es menor o igual que c debe cumplir esta relación esta relación la voy a aplicar para la función f para el 2.4 ¿cómo sería? sería la integral de 1 a 5 f de x diferencial de x aquí sería igual sería la integral de 1 a 2 de f de x diferencial de x más la integral de 2 a 5 de f de x diferencial de x pero me dan de datos qué expresión lo de rojito miren lo de rojito de 1 a 5 es 6 de la función este es 6 conocido el es 6 de 1 a 2 ahí está de 1 a 2 lo de verde aquí está la lo reemplazo ahí te dice que es menos 4 más la integral de 2 a 5 de f de x que es lo que me piden justamente este menos 4 pasa lo que lo hago sumando entonces tenemos que la integral de 2 a 5 de f de x diferencial de x que es igual a 10 y eso sería todo ok aquí no hay cálculo no solamente es cuestión de aplicar las propiedades ok chicos ¿qué tal? ¿todo bien? ¿en esta parte? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? Ya, muy bien. Ok. Muy bien. Opla. Ya, vamos, vamos con otro problema. Vamos con el problema 3. El 3, no se ponga un puesto 13, pero es 3. Dice, calcule el área de la región que se encuentra debajo de la curva y el eje X. Y hay que calcular el área después. Esto es gráfico. Ok. Voy a hacer el... en los pares, ¿bien? Voy a hacer los pares. Sigo con los pares. En los sin pares, de hecho, en otra sesión, entonces, juntan los dos y ya tienen todos los problemas de la guía. Los pares. Vamos. Hay que graficar, también dice, grafique la región. Hay que graficar, encontrar la... Dice, calcular el área debajo de la curva dada y el eje X y a partir de ello también graficar las funciones, ¿no? Graficar las regiones. Vamos con los pares, chicos. Ya. Para eso deben recordar las gráficas de funciones, las básicas. Si no recuerdan las gráficas de esas funciones, bueno, ya ahí sí van a tener un grave problema, ¿no? Tienen que repasar ello. Por ejemplo, el... el eje de X igual a X al cubo es conocida, ¿no? ¿Cómo sería su gráfica? Si no, no recuerdo. De esta forma. Esa es su gráfica. Ah, la selección, ¿eh? Pero me dice que hay que integrar de 1 a 2. Aquí, por aquí que esté 1. Por aquí que esté 2. Hay que curar el área de la región formada por esta curva, por 1 y 2, y por el eje X. Es decir, esta sería la región. Por la aplicación de la integral, que es una aplicación de ellas que es el cálculo de áreas. El área de esa región como se titula y el integral de dónde a dónde va X. 1, 2. De la función. ¿Cuál es la función? La regla correspondiente de la función es el que se obtuvo diferencial de X. Bueno, la integral de X al cubo es X a la cuarta entre 4. Y hay que evaluarlo entre 2 y 1. Lo vemos fundamental. Si lo evalúen 2, ¿a qué sería igual? 2 a la cuarta entre 4. Menos 1 a la cuarta entre 4. 16 entre 4, 4 menos 1 cuarto. Sería 15 cuartos. Y ahí subimos. Y ya se le dio. Ya se acabó. ¿Alguna duda para pasar al 3.4? ¿Se entendió ese ejercicio? ¿Qué dice el público que nos acompaña por última última clase, última visión? Muy bien. Vamos a hacer el 3.4. Ah, unidades. Aunque no nos menciona, bueno, no nos menciona qué unidades tiene, pero unidades al cuadrado, ¿no? Sí, es bueno poner eso, ¿no? Quizás en un problema de contexto, sí te van a dar las unidades específicamente, ¿no? ok. Muy bien. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Vamos a hacer bien. Vamos a hacer ahora el... ¿Ahora alguien tiene una duda? o... ¿Todo claro? Muy bien, baby. Muy bien. Vamos al 3.4. Ya, chicos. Jóvenos. Ya. Aquí tengo la función. La función valor. Absoluto. ¿Cómo es la gráfica de la función valor? Absoluto. Es una V, ¿no? Una V. Es así. Ahí está acá. A ver. Acá arriba. Así. Ya. Me piden calcular el área de la integral... Disculpe. El área de la región formada por esta curva y por el eje X entre menos 2 y 2. La sección menos 2 por la sección 2. Entonces me piden esta región. Ya. Simplemente sería el área subida en integral de la función que es el cuadrado fruto de X y la sección de X entre menos 2 y 2. Hay un problema. Que aquí la integral del cuadrado fruto no lo puedo calcular, ¿no? Entonces lo voy a hacer por partes. Bueno, por partes me refiero a que... Lo voy a partir de esto en dos casos, ¿no? De menos 2 a 0 y de 0 a 2. Aplicando esa propiedad que expliqué hace hoy en momentos esto se puede decir de menos 2 a 0 del cuadrado fruto de X diferencial de X. De acá de 0 a 2. El cuadrado fruto de X es diferencial de X. Lo que pasa aquí es lo siguiente. que en este tramo de menos 2 a 0 el X es negativo. Por lo tanto el cuadrado fruto de X es igual a menos X. Esto es menos X. Pero en este tramo el X entre 0 y 2 es positivo. Por lo tanto el cuadrado fruto de X es igual a menos X. Todo es lo que tiene. Este menos sale sería el integral de 0 a menos 2 de X diferencial de X. Le integra el... Bueno, el cuadrado fruto de X es X. Sería de 0 a 2 de X diferencial de X. A ver, chicos, integremos. En esta parte la integral de él de... sería X al cuadrado, ¿no? Entre 2. Porque es como un X a la 1 sin un exponente y sin un exponente entre 2. Y esto hay que verlo en 0 y en menos 2. Y acá sería también un integral de X al cuadrado entre 2 y de 2 a 0. Solamente es cuestión de esperar. Cuando acá es 0 se va a todo si es menos 4 acá es 4 2 menos. Pero acá hay otro menos sería 2. Solo es cuestión de esperar. Si acá es 2 acá es 4 entre 2 2 y si es 0 se va a todo 0. Al final sale 4 unidades cuadradas. Ahí está. Es cuestión de esperar aquí, ¿no? Yo lo he hecho un poco más rápido pero creo que ustedes también lo manejen. Ok. Y era de esperar, ¿no? Porque miren, muchachos. Si acá es 2 como es valor fruto de X valor fruto de 2 es 2. Aquí es 2. Tiene la misma altura. Esto es un triángulo rectángulo. Base 2 altura 2 2 por 2 4 entre 2 2 y la otra acá. También la longitud de aquí es 2 acá es 2 2 por 2 entre 4 2 2 más 2 para el área de este destino. Obviamente no vayan a hacer eso. Me piden el área. Ah, profesor, un triángulo si no aplican no hay integrales. Tienen que aplicar necesariamente integrales por más que la gráfica sea conocida. Ok. Mucho cuidado. Si no aplican integrales y tienen que aplicar base por altura o así algo simple no le van a dar todo el puntaje completo. Creo que no le van a dar ni el puntaje. No sé. Depende, ¿no? Ok. Entonces, mucho cuidado. Ok. ¿Alguna duda para este ejercicio? ¿Todo bien? A ver, a ver, a ver. Ah, el menos de adelante. Sí, acá está. Sí, es que esta operación mire esta operación que está aquí lo he hecho un poquito rápido. La operación debería haber hecho así, ¿no? De aquí. Hay un menos adelante. Menos ya. Reemplazando primero el 0. 0 al cuadrado entre 2 menos reemplazando el menos 2. Menos 2 al cuadrado entre 2 y así. 0 al cuadrado entre 2 0 menos menos 2 al cuadrado 4 entre 2 2 menos 2 0 menos 2 menos 2 menos por menos 2 Ahí. Esta impresión sale 2 y lo de acá también sale 2 y se le fue sino que lo he hecho un poco rápido mentalmente. Ok. Bien. Ok, chicos. Sí. Ya, joven. Eh... Muy bien. Bueno, creo que ya va a ser 11 y 20 y todavía no llego ni a la mitad. A ver, voy a avanzar, chicos. Si no, no llegamos, no llegamos. Si no, nos vamos a quedar hasta una vida. A ver, hay que seguir. Esto se borra. Falta un ejercicio, nada más. Ya. El problema 4. Ya. Vamos a hacer... Aquí se hace 0 a pi, pero pi qué es. Creo que acá falta un valor, ¿no? Voy a hacer el... El 4.1 y el 4.3 es lo mismo, ¿no? Y esto faltan datos. Ya voy a hacer el 4.1, que es lo mismo. Voy a hacer el 4.2. No me he dado cuenta si yo creo que 4.1 y 4.3 es lo mismo. El 4.2 le falta algo, ¿no? Ahí no sé. No creo que sea de 0 a pi. Ahí faltó un gatito. Ok. Determine el área de la región que se encuentra entre las curvas dadas. El intervalo mencionado. Ok. Es un ejercicio un poquito más elaborado del anterior, ¿no? Ok. El anterior solamente te da una función. Acá te dan 2. Ya. Lo que debemos recordar aquí es cómo son las gráficas, ¿no? Ese es el... El... El punto... Como repite, el punto vital, ya. Ustedes... Deberían notar ello. Y ya. ¿Cómo sería aquí la... La gráfica? Bueno. Deben recordar que el coseno es de esta forma. Aquí cuando es 0, esto es 1. Aquí es pi y aquí es pi medios. No, aquí es pi, no. Aquí es pi. Coseno de menos 1 de pi es menos 1. Ok. Acá es 3 pi medios, ¿no? Pero como el problema me piden de 0 a pi, solamente me concentro en esta parte. Pero esta, repito, es la gráfica del... Coseno. Pero en el texto me dicen coseno de x más 1. Entonces, ¿cómo sería la función? ¿Cómo sería la gráfica del... Repito, acá es de menos 1 a 1. Si le sumo una unidad, tendría que ser de 0 a 2. Entonces, la gráfica más o menos sería esta forma. Un momento. Lo que no cambia es que está de 0 a pi, ¿no? Esto va a 0 y esto va a pi. Pero me piden el área de la región que se encuentran entre estas curvas. Esta curva es la del coseno. Esta es la del... Disculpa, la del 1 más coseno de x. Ahora hay que calcular de g de x igual a 2. G de x igual a 2. Sería esta recta, una recta horizontal, ¿no? Entonces, esto es para el g de x. G de x igual a 2. Pero me piden el intervalo de 0 a pi. O sea, aquí acabamos. Entonces, la región que nos piden calcular es ella. El área de esta región. Muy bien. Ok. ¿Cómo sería el área de esta región? El área... Acá sería igual. Sería el integral de 0 a pi. Ahí está. Ahora, acá el detalle es muy importante. La función... Porque acá el área es la resta de dos funciones. ¿Ok? Esa sí la fórmula. La integral es la f menos g, ¿no? En general, así. No es que acá voy a poner f menos g, ¿no? Ahora, ¿cuál es el rol? ¿Por qué es el f al principio, no? El f es porque la función es la que está arriba. O sea, cuando se pide. Este es f. Y el g es cuando... La que estaba... F arriba, abajo g. Pero en este caso, cambian el rol, ¿no? Porque lo que está arriba es lo de celeste, que es el g de x. En este caso es 2. Menos la función que está abajo, que lo han anaranjado, que es 1 más coseno de x. Repito. Es lo de arriba menos lo de abajo. Diferencia de x. Y bueno, lo que queda luego es integrar, ¿no? Lo que ya se supone que ya están aptos para todos. Vamos a integrar esta parte. A ver, un momentito. Acá sería 2 menos 1, 1. 1 menos coseno de x, ¿no? Ok, se quedaría así. Integramos, jóvenes. La integral de x es... Ya lo dije. La integral de 1 es x. Menos la integral del coseno. La integral del coseno de x. Diferencial de x, ¿cierto? Es el seno de x. Más la constante. Pero como esto es definida, solamente escribo la... Escribo el seno. Ya. A ver, un momentito. Acá la integral del coseno es seno. Pero acá hay un menos. Menos, menos, menos seno. Está bien. Ya. Y esto hay que evaluarlo de pi a cero, ¿no? Ok. Ese es por el tema fundamental de la... Creo que ese sería el momento. Sería cuestión de reemplazar, chicos. ¿Cuál sería el momento que sería pi menos el seno de pi? Menos cero menos el seno de cero. Seno de cero, todos sabemos que es cero. Todo esto sale cero. Seno de pi también es cero. Al final te quedas con el pi. Unidad de escuadrado, ya. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Todo bien? ¿Se entendía este ejercicio? ¿Alguna consulta, duda, sugerencia? No sé. ¿Qué opinan, chicos? Ahí dicen, Profe, ¿no es 2 menos coseno de X menos 1? A ver, claro, 2 menos coseno de X menos 1. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Qué opinan los demás? Dayana Lozano. ¿Qué opinan los demás? Golé. Ah, caramba. Leidy Gómez. Arizapan y Nostroza. ¿Qué opinan los compañeros que se dicen que Golé? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Cómo se elimina ese 2 menos? Porque en la segunda fila ya no aparece. Ah, ya, ya. Ya, mire. Aquí aparece un 2. Este menos le afecta a cada término de fría. 2 menos 1 menos coseno. 2 menos 1, 1. Y queda menos coseno. ¿Ok? Ah, ok, ok. Entiendo. Gracias. No sé qué opinan los demás. Profesor, ¿puede explicar a partir de la segunda línea? Ya, ok. Está bien. Ya. Habíamos llegado a lo que había comentado su compañero, que este es 1 menos coseno. La integral de 1 es X. La integral del coseno, deben recordar eso. Aquí el coseno. Lo voy a escribir mejor, ¿eh? Yo no voy a hacer coseno. La integral del coseno de X, diferencial de X es seno de X. Mala constante. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es el coseno. Ahí está. Entonces, la integral del coseno es el seno. Pero como acá hay un menos, aquí escribo el menos. Y estos términos los voy a evaluar. Este pi, el pi que está arriba, siempre se reemplaza a mí. Y el seno de pi es cero. Seno de cero es cero y acá hay cero. Todos estos términos cárceles. Al final te queda solamente el pi. Unidad cuadrada porque me alandé. ¿Está bien? ¿Alguno algo más? No sé si está claro ahora. Y ahora sí. Muy bien, muy bien. Profesor, disculpe, una pregunta. Cuando es seno, es menos coseno, ¿verdad? Más C. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cuándo es integral de seno, es menos coseno más C? Claro, está muy bien. Excelente. Ya. Muy bien. Algunos dirán, profe, ¿y el C ya no cuenta? Ah, lo que pasa es que recuerden que acá estamos haciendo integral definida. Cuando es en integral definida, la constante integración ya desaparece, ya no está. ¿Ok? ¿Cuándo va a aparecer la constante integración? Es cuando hagas integral indefinida. O sea, cuando acá no hay valores. Pero si acá pones de cero a pi, de uno a dos, de cinco a cien, ya no considera la constante. Muy bien. Ok. Ok. Super. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya. Ok. Tengo el problema cinco. El seis y el siete son similares, entonces voy a hacer el cinco, ¿ya? Y el siete lo hago, porque el seis ya lo hice al otro lado. Para que tengan todo, ¿no? ¿Alguien había comentado algo más? Todo plano. Ok. Ok, aquí me he dicho. Vamos a ver esta parte. Ok, chicos. Vamos al problema cinco. Dice, ¿para qué valor el integral tiene un óptimo local? Óptimo local. Lo que pasa es lo siguiente aquí, joven. El problema en sí, veo que un poco que no puede estar, no está un poco claro, digamos. Pero hay que mencionar un pequeño datito, ¿no? A ver, ¿cómo sería el dato acá? Lo que pasa es lo siguiente, que si tú resuelves esta, resuelves esta integral. Ay, estos son grandes. Si tú resuelves esta integral, te va a dar en términos de B, ¿no? El B es como una variable. ¿Ok? Es como un X. Si no, aquí no le ponen el X porque acá ya está el X, no existe el detalle. Es así. Esa función está en términos de B. O sea, yo puedo definir una función que tiene esta realidad correspondencial, que en este caso es el B, la variable. Ok. Es como que de aquí te va a salir, no sé, algo que B al cubo entre 3 menos algo. De hecho, debería integrarlo, pero no voy a hacer eso. Voy a hacer algo más sencillo. Como me piden el óptimo local, o sea, me piden el máximo y el mínimo local, entonces lo que tenemos que hacer es quizás el criterio de la primera o la segunda derivada. Entonces, ¿qué nos habla? Nos comienza a decir que hay que derivar esta función, por el término de B. Pero en el momento de derivar, por el criterio de la... No, por el teorema fundamental del cálculo, el primer teorema fundamental del cálculo, esto simplemente se reemplaza. Esto sería B al cuadrado menos 2B. El teorema fundamental era la forma siguiente, ¿no? Si yo tengo una función f de x, acá de un A a un x, aquí f de t diferencial de t. Era así. Entonces, si tú derivas esta función, ¿a qué es igual? Simplemente lo reemplazo acá f de x. Entonces, este es como el B, es como el x. Este B lo reemplazo acá, B cuadrado menos 2B. El teorema fundamental del cálculo. Primero, y primero. Ok. Entonces, de aquí, quiero ver quiénes son los posibles óptimos. Esto lo igualo a 0. Pero B cuadrado menos 2B, esto es B por B menos 2. Que un producto sea igual a 0, tengo que B es igual a 0 o B es igual a 2. Ahora, quiero ver si uno de ellos es, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. El criterio de la segunda derivada. ¿Qué dice el criterio de la segunda derivada? Hay que derivar una vez más esa función. La segunda derivada de la función f, con respecto a B. Derivada de B al cuadrado, 2B. Derivada de menos 2B es menos 2. Lo reemplazo en 0. Porque acá me dicen que B es igual a 0. Si lo reemplazo en 0, sale 2 por 0 menos 2, sale negativo. Si me da un valor negativo, es lo que obtengo ahí, es un máximo. Lo que obtengo acá es un máximo local. El máximo local. ¿Qué pasa? El máximo local. Se presenta en X igual a 0. Porque acá se presenta. Hago lo mismo ahora para el B igual a 2. Segunda derivada de valor es 12. Ya la segunda yo la tengo es 2 por 2 menos 2. Operan, sale mayor que 0. Si la segunda derivada en ese punto sale mayor que 0, se dice que hay un mínimo local. Un mínimo local. ¿En qué punto? En el valor que han contestado en 12. O sea, en X igual a 2. Y eso sería todo para este ejercicio. Ok. No sé. ¿Qué opinan? ¿Se entendió alguna duda? ¿Todo claro? Chicos. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Me puede recordar por qué igualamos B al cuadrado menos 2B igual a 0? Ah, lo que pasa es lo siguiente. Es que cuando... O sea, la derivada... Claro. ¿Por qué la derivada es igual a 0, no? Lo que pasa es lo siguiente. Que si nosotros tenemos la gráfica de una función, digamos de esta forma, si te das cuenta, en este punto hay un máximo local. Pero la derivada de una función evaluada en ese punto es la pendiente de la recta tangente. La recta tangente es de esta forma. Y su pendiente es igual a 0. Lo mismo ocurre aquí. Por eso es igual a 0. Muy bien. Ah, ya entiendo. Gracias. No he olvidado. No hay problema. Lo demás mencionan, claro, Samir. Muy bien. Yo pienso que los demás están atendiendo. Son tibios, son tibios. Ya. Vamos con otro problema. El 6, ya lo he hecho en otra parte. Voy a hacer ahora el 7. ¿Ok? No es muy difícil el problema del 6 o 7. Así que... Vamos a hacer... Vamos a hacer el 7. Dice, pruebe que el valor de la integral se encuentre en de 2 ² de 2 y 3. Ya. ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos que X... Este X... Está entre 2 valores. Sabemos que X está entre... 0 y 1. Ahora me gustaría ver... ¿Entre qué valor está la expresión... Rey cuadrada de X más 8? Le sumo 8 unidades. Más 8 unidades. Le voy a la de aquí. Y acá sería... Menor igual que 9. Le saco la re cuadrada. Reis cuadrada de X más 8. Reis cuadrada de 9 es 3. Le aplico la integral. Integral... Esta parte de 2 reis cuadrada de 2. De 0 a 1. Diferente al 8. Menor igual que la integral. De 0 a 1. De reis cuadrada de X más 8. Diferencial de X. Menor igual que... La integral de 0 a 1. Que es... Por la diferencia de X. Lo que deben recordar aquí es lo siguiente. Si tú integras... Una... Una... La integral de A a B. De una constante. La integración definida de una constante. La misma constante. Por la diferencia de estos términos. O sea, A de M. Esa es la fórmula. Siempre y cuando esté acá. Es una... Constante. Eso es lo que hay en este caso. O 1. Aquí está la constante. Sería 2 reis cuadrada de 2. Por la diferencia de los términos. 1 menos 0. Y esto sería menor o igual que... La integral de 0 a 1. Por la reis cuadrada de X más 8. Diferencia de X. Y esta sería menor o igual que... De 3. Por la diferencia de X es... Un número 0. Al final acá sale 2 reis cuadrada de 2. Y aquí sale 3. Esa integral se encuentra entre 2 reis cuadrada de 2 y 3. Ahí está. Ok. No sé qué opinan. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profesor. Ah, no. Sí, profesor. Todo claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok. Vamos con otro programa. Ya, el 8. Ya, a ver. El 8. El 8, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3, el 3. El 8. Vamos a hacer el 8 los dos hitos, ¿no? Un minutito. Voy a servicio. Un minutito, disculpen. A ver, vayan viendo el ejercicio a ver si les sale. Un minutito, nada. Vamos ayn. No, no. Eres, para. No. 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 Gracias. 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 Como la integral de la derivada de esa función, ¿no? Sería así. Entonces, ya me dan de dato la derivada de esa función. La derivada es x al cuadrado más 2x. Diferencial x. Entonces, sería cuestión de integrar. Al momento que nosotros integremos integral de x al cuadrado, sabemos que es x al cubo entre 3. Mi integral de 2x, o simplemente este 2 lo dejo. Mi integral de x es x al cuadrado entre 2. Más una constante. Se cancele el 2 y te quedaría esta expresión. Bueno, falta calcular la constante. Pero te dan de dato que y igualado a 2 es 4. Tendría que utilizar ese dato. Y igualado en 2, aquí es igual. Aquí sería 8 tercios. Acá sería 4 más la constante. Y según el dato esto es 4. Sale acá, se cancela. Y te sale que la constante es nada menos y nada más que menos 8 tercios. Por lo tanto, la función que tanto nos mencionan sería x al cubo entre 3. Más x al cuadrado menos 8 tercios. Ahí. Ahora, para el otro caso. 3, 8.2 es algo similar, ¿no? El y que va a ser igual, según la función que estoy presentando. Sería la integral de la derivada de la función. La derivada de la función es 1 entre x diferencial de x. Pero todos sabemos cuánto es la integral de ella. La integral de 1 sobre x es el logaritmo neperiano de x. Más la constante integración. Si lo evalúo en 1, yo tengo y lo evalúo en 1. Sería el logaritmo neperiano de 1. Más la constante. Pero según el dato, y lo evalúo en 1 es menos 3. Pero, ¿cuánto es el logaritmo neperiano de 1 por cultura general? Esto es 0. Por lo tanto, la constante es igual a menos 3. Y simplemente es cuestión de reemplazar. Por tal motivo, la función y igual a menos x sería el logaritmo neperiano de x. Más la constante que en este caso es menos. Y se terminó este problema. ¿Qué tal chicos? ¿Se entendió alguna duda? A ver, ¿qué hice en el chat? Todo claro, por 2, por 3. Muy bien. Ok, pasamos al último ejercicio que es donde nos va a demandar quizás 15 minutos por lo menos. Ok, ok. Ya. Vamos a hacer la mayoría de ejercicios hasta donde alcance el tiempo. Como son ejercicios que no hemos visto en los anteriores. O sea, el 9.1 sí lo hemos visto, ¿no? Ese es similar. Encontrar la región entre esas dos funciones y ya. Voy a hacer el 9.2 y el 9.3 y el 9.4 hasta donde... Creo que hasta el 9.4 estaría bien, ¿no? Especialmente la 9.3 y la 9.4 que son un poquito complicadas. A ver, vamos. Por ahí, ¿qué quieren que hagan? ¿Qué dicen por ahí? Ok. 9.2. Así me dijo, así me dijo. 9.2. Ya. Acá tengo una función que es x a la cuarta y la otra es 8x. Ya. Bueno, antes de hacer el integral y todo ello, tienen que graficar. Y antes de eso hay que hacer las intersecciones. Intersecciones. Las intersecciones es cuando estas dos funciones son iguales. Es decir, cuando x a la cuarta es igual a 8x. Bueno, acá algunos cancelan el x. Tienen que tener mucho cuidado, ¿no? Pasen a restar y factoricen el x, ¿no? Al momento de factorizar el x tengo x al cubo menos 8. Tengo aquí una diferencia de cubos. ¿Por qué este 2, este 8 es 2 al cubo? Diferencia de cubos sería x por x menos 2 por x al cuadrado más 2x más 4. Igual así. Igual así. Ok. Pero acá hay un detallito. Un detalle. Esta expresión es conocida o se puede describir de una forma más amigable. Esto. Ok. Eso se puede escribir como x más 1 al cuadrado más 3. ¿Por qué esto es x al cuadrado? Que va aquí. Más el doble del primero por segundo. Sería 2x más 1 al cuadrado más 3, 4. ¿Pero por qué le doy esa forma, no? ¿Cuál es el objetivo? Me doy cuenta de que esa expresión es un número al cuadrado más 3. Entonces esta expresión tiene signos positivos. Entonces nunca va a poder ser cero. Bueno, pero sí puede ser cero si acá le doy un número complejo. Ya, pero acá estamos trabajando en los reales. Entonces este es positivo. Sinceramente es positivo. Entonces solamente me quedo con dos posibilidades. O sea, me quedaría con que el producto de x por x de 1, 2, si es igual a cero. ¿Qué pasa ahí? Si es igual a cero, que x es cero. O que x es igual a dos. Muy bien. Vamos a ver qué pasa aquí. Ok. Vamos a hacer ahora la gráfica. Vamos. Este tipo de problemas no creen que salga así al topo, ¿no? Hay que hacer la gráfica a ver ello. Bueno, deben recordar, ¿no? Recuerden que aquí es x a la cuarta y es 8x. A ver, x a la cuarta y 8. x a la cuarta es primo hermano de x al cuadrado. Su gráfica es así. Y la gráfica de 8x es de esta forma, ¿no? Tiene una pendiente igual a 8, ¿no? ¿Qué pasó? Habría que haber salido de una recta. Un poquito más. Ahí. Bueno, al menos. Ya. Corta en cero. ¿Y dónde más corta? ¿Dónde son las interacciones? En 2. En 1x y 2. Aquí sería. Entonces, ¿quién sería la región que tanto nos habla? ¿Qué sería ella? Sería ella. Esta es la región. Voy a marar. Entonces, el cálculo, el área de esa región, ¿cómo sería igual? Sería el integral de x que va de 0 a 2. De la función que está arriba. La función que está arriba aquí es el 8x. Sería 8x menos la función que está abajo. El pelo de naranjo que es x a la cuarta. Por diferencial. Entonces, siempre arriba menos la de abajo. Arriba menos la de abajo. Bueno, acá solamente es cuestión de integrar. La integral de 8x es 8x al cuadrado entre 2. Menos la integral de x a la cuarta es x a la quinta entre 5. Y acá de 2 a 0. Recuerden que reemplazo primero en 2, lo de arriba. Así. Por ejemplo, toda esta parte aquí. Por acá iría. Y por último, reemplazo el 0, ¿no? Por acá iría. A ver. Haciendo el cálculo. Bueno, cuando es acá es 2, sería 2, 8 por 4 entre 2, menos 32 quintos. Menos. Menos. Cuando reemplazo en 0, sería 0, menos 0, ¿no? Se va. Acá es 32, 16. 16 menos 32 quintos. Acá es 80. 80 menos 32, 48 quintos. Unidades al cuadrado. Y eso sería todo para este tema. Ok. Muy bien, jóvenes. ¿Qué tal? ¿Entendieron o no entendieron? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí. Eh, si yo pusiera x elevado a la 4 menos 8x para integrar. O sea, si cambiara la área, me saliera negativo, ¿verdad? Sí. Pero mi respuesta podría poner lo contrario, porque si es área, entonces supone que es positivo, ¿verdad? Pero... Ya. Este... Y si me sale negativo, entonces, ¿qué hago? Ya. Ya, muy bien. ¿Alguna duda? Claro, está muy bien. Justamente iba a hacer ese comentario. Eh... Pero me había olvidado, la verdad. Muchas gracias por hacerme recordar. Ya. Claro. Eh... ¿Qué pasa si en un momento no sabes si aquí iba arriba, no? Y quizás tampoco conoces bien la gráfica y... Y por acá llega lo que dice su compañera, sale negativo, ¿no? Entonces, no puede ser negativo, ¿no? Porque recuerden que estamos calculando el área de una región. Entonces, si te sale negativo, debe haber un error aquí. ¿Has graficado mal? O acá, en el momento de integrar, has hecho un cálculo de errores. Entonces, tendrías que verificar ello. No te puede ser negativo. Profe, si me sale negativo, le pico a volar el asunto y ya sale positivo. No. Se tiene que salir positivo sí o sí. Pero con todas las reglas que les estoy mencionando. La función que está arriba menos la función que está abajo. Si vas con esos criterios que te menciono, con los intereses que debe ser positivo sí o sí. ¿Ok? Ajá. Gracias, profesor. Ya. Muy bien. Mucho cuidado. Gracias por la advertencia. Se me iba a pasar este comentario. Ok. A ver. Vamos con uno monstruoso que quizá no me mande toda la... A ver. ¿Cuál podría ser? Vamos a hacer el último, ¿ya? A ver si... Creo que en ocho minutos hago el último. El 9.7. Lo vemos. Yo sé que lo pueden hacer, ¿eh? Vamos con el último. Vamos con el último. Ya. Ok. Ya. El problema aquí surge... Surge dos cositas, ¿no? Dos detalles importantes para resaltar, ¿no? Porque este tipo de gráficas quizás uno no está acostumbrado a hacerlo. Lo que uno está acostumbrado a hacer es de que y es igual a x cuadrado. Ya, pero esto es así y basta por el origen, ¿no? Y se acabó. Pero no es la gráfica, ¿no? No es la gráfica que nos dan de datos. Entonces, ¿cómo sería, no? Ese es el detalle. Ok. Entonces, vamos a tratar de buscar... Graficar primero de ello, ¿no? Porque es parte un poco... Es lo más tedioso, se podría decir. Bueno, en este caso, quizás vemos... Les han enseñado por si acaso... O sea, hay dos formas de calcular el área. Ahora que quizás lo puedo atacar también de esa forma, para no marearlo con tantas gráficas. De hecho, que vamos a hacer la gráfica igual. Pero hay dos formas de calcular el área. Bien. Una de ellas es la que estábamos mencionando. Digamos que acá está la función arriba f y acá está la función f. Y acá está entre a y un b. Entonces, el área se calcula como una integral de a a b. De la función que está arriba menos la función que está abajo. Diferencia d. Ahora hay otra forma. Que justamente me hace recordar este ejercicio. ¿Qué pasa si tengo lo siguiente? Ya aquí no es la gráfica de una función. Si no es la gráfica de una relación. Digamos que una función... Una relación sea así. O sea, acá le pongo un g. Y acá le pongo un h. Son dos gráficos. Pero acá, lo interesante de esta función g y h... Bueno, una función relación, la mala costumbre. Que aquí el g no está en términos de... No está en términos de x como el de aquí, ¿no? Acá es f de x y f de x. Sino acá el... El g está en términos de y. Y acá el h también. O sea, h es igual a h de y. Entonces, en ese caso, el área... ¿Cómo sería? Ya no tendría que ver en el eje x de a a b. Sino en esta parte. De este punto. De c a d. Entonces, el integral, en este caso, el área... Sería el integral de c a d. Basándome en el eje y. Y acá ya no iría en el criterio de arriba y abajo. Sino iría el criterio de derecha menos izquierda. Derecha menos izquierda. La derecha es esta parte. Sería h de y. Menos lo que está a la izquierda, g de y. Y acá ya no iría en x. Porque estoy integrando de c a d. Diferencia de y. Ahí está. Otra... Esa es otra forma, ¿no? De calcular el integral. Y me parece que es lo que vamos a hacer en este ejercicio. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio. En ese sentido. Ya. Entonces... Ya. Ya. Vamos, chicos. Vamos. Ya. Entonces... Es como que... Esta expresión es... Es como que haces el cambio de valor de y con x. Lo que habíamos hecho al principio es los interceptos, ¿no? Los interceptos. En este caso, ya no te va a salir valores de x, sino valores de y. Es decir, que acá obtienes x a que es igual. En la primera, x es igual a 3 menos y al cuadrado. Y en el otro caso, el x que es igual. 4x es igual a menos y al cuadrado. x sería menos y al cuadrado entre 4. Y lo igualas. Es como que despejas el y y lo igualas. Es lo mismo que en la tibia. Tendría 3 menos y al cuadrado igual a menos y al cuadrado entre 4. Bueno, para evitar problemas de las... De fracciones, todo por 4, muchachos. Todo por 4. Aquí es 12. Aquí es menos 4y al cuadrado. Aquí es menos y al cuadrado. Esto paso a sumar. Tendría 12 igual a 3y al cuadrado. Le saco la mitad. Y al cuadrado es igual a 4. Y tomaría el valor de menos 2 o 2. Ok. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora, viene otro, otro detalle de las gráficas. Eso sí, quizás, vamos a hacerlo poco a poco. Ok. Quizás alguno... A ver, ¿alguien tiene alguna consulta? Se viene el archivo. Muy bien. Ok. Ok. Eh... A ver, comenzamos con la más básica. La más básica. Por ejemplo, ¿quién sería el primo hermano del x cuadrado igual a y? Que esto pasa por el origen, ¿no? Sería aquí. Así. Pero acá ya no va a ser x cuadrado igual a y. Si no, sería x igual a y al cuadrado. Ok. Profes, y en este caso habíamos graficado y igual a menos x cuadrado. Entonces, el primo hermano de él sería para acá. Esto sería el x igual a menos y al cuadrado. Ok. Teniendo en cuenta solamente esas dos gráficas, vamos a hacer la gráfica de cada una de ellas. Vamos con la primera. La primera es, despejando el x, es 3 menos y al cuadrado. Ok. 3 menos y al cuadrado. A ver, ¿cómo lo escribiría? Ya. A ver, vamos. Si no hubiera el 3, tendría esta gráfica. Esto sería la gráfica de x igual a menos y al cuadrado. Pero le estoy sumando 3. Al momento de sumarle 3, esta expresión sería a la derecha. Todo esto correría a la derecha. La gráfica sería así. Y acá sería 3. Ok. Ok. Sería así en esa forma. Entonces, esta es la gráfica de x igual a 3 menos y al cuadrado. Muy bien, muy bien. Ya. Estamos bien. Ya. Muy bien. ¿Qué más tendríamos? La otra gráfica. La otra gráfica es x igual a menos y al cuadrado entre 4. Ya esto no está tan complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que x igual a menos y al cuadrado es así. Es así. Esta es la gráfica de x igual a menos y al cuadrado. Pero si lo divido entre 4, es como que los valores de x lo divido entre 4. Quizás sale un poco más pequeño, qué sé yo. A ver. ¿Cómo saldría aquí? Creo que es la misma tendencia, pero se ensancha, ¿no? A ver. Si x es menos 2. Si x es 4, menos 4, sale 2 y menos 2. Y en el otro caso, si x es 4, sale menos 4 y 4. O sea, se ensancha. O sea, esto es así, ¿no? Un poquito más estirado. Esto es un poquito quizás más encogido, ¿no? Para que vean la diferencia. Pero muy en el fondo, tiene la misma tendencia, chicos. Eso no se pierde, ¿no? Ya. Ok. O sea, esto sería la gráfica de x menos y al cuadrado entre 4. Ya. Vamos a juntar las dos. Una, una, una. Ella se está ensanchando y esta sigue como, como habitualmente está, ¿no? Entonces, a ver. Voy a juntar las dos. A ver, si me acompañan. Este es el eje x. Este es el eje x y ya. Ya. Esta función, voy a anotarlo como f de y. Ese f de y no tiene tanto. O sea, es normal. Lo habitual, ¿no? Sería así. Acá es 3. Este es f de y. Ok. Ok. ¿Cómo es el otro? El otro, sin falsa, ¿no? Está abajo por el origen. Eso lo denoto con g. G de y. Sería de esta forma. Ay, se me, se me, se me fue la mano. Bueno, la, para serte sincero, debería ser simétrico. Sino que. Ustedes saben, sí. Ok. Ya. Ahí está. Bueno, algo simétrico, ¿no? Ya. Esto sería la otra función. Ya. El, el. A ver, para, para que capten la idea. F de y es 3 menos y al cuadrado. Y el otro es g de y igual a menos y al cuadrado entre 4, creo, ¿no? Ok. Sería así. Ok. Los puntos de corte que hemos obtenido, los de intersección, es de menos 2 y 2. ¿Dónde está el menos 2 y 2? Aquí está. Acá va a estar el 2. Y acá está el menos 2. ¿Quién en la región que tanto nos hablan? Es ella. ¿Quién en la integral? Vamos. Ya, ya te he dicho cómo es la forma, ¿no? El área se calcula. La integral del y, que va de menos 2 a 2. Derecha menos izquierda. El de la derecha es 3 menos y al cuadrado. Menos la función que está al lado izquierdo, que sería menos y al cuadrado entre 4. Y todo esto sería diferencial y. Y bueno, acá es cuestión de operar, ¿no? A ver, lo acomodo un poquito más. Aquí sería 3 menos más, menos 1 más 1 cuarto, menos 3 cuartos y al cuadrado. Diferencial y. Y acá sería la integral 3y menos 3 cuartos por y al cubo entre 3. Y bueno, acá sería cuestión de reemplazar en 2 y en menos 2. Y ya salió. Uy. ¿Qué pasó? Y ahí se acabó. Muy bien, chicos. Sí. Eso sería todo. Ok. ¿Alguna consulta antes de cerrar la sesión? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ya, chicos. Ya. Muy bien. Todo claro. Ok. Muy bien, jóvenes. Ya. Ya hemos terminado entonces la última dirigida que tenía ahí. Ya. Espero que aprueben el curso y a ver si el profesor Chávez, el siguiente 5 está en Mateco 2. A ver si me coge también con este otro tipo. Una chocolatada virtual. Ya, porque si me voy a Mateco. Jalo para volverlo a ver. Ok, chicos. Muy bien. Ha sido un gusto, un placer. Nos vemos, muchachos. Nos vemos algún día. No. No. No, no. No, no. No, no. Brazler aún no se vaya. No sé. Cuántate. ¿Qué pasó? Tengo nada. Sí, sí. No sé. 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 Gracias por todo, profesor. Muchas gracias. Gracias, profe. Por todo. Gracias, chicos. Ok. Voy a darme un bonito recuerdo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, profesor. Pienso bastante. Ya los conozco, al menos. Los conozco. Muchas gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Yo sé. muchas gracias a ustedes gracias profesor gracias profesor y feliz navidad igualmente, feliz navidad a ustedes y feliz también a ellos ya nos veremos nos veremos en una oportunidad de forma presencial gracias profesor gracias profe, yo he volado pero he aprendido profe, muchas gracias de verdad, siempre claro usted ok, gracias por la suerte he aprendido a volar profesor muy paciente muy paciente profesor a veces he faltado a las clases de chat pero en sus clases a pesar de eso siempre he entendido y gracias por eso muchas gracias muchísimas gracias nos vemos algún día piense bastante gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video